Arrué, cabrón, vamos a la toque Ella se creía que yo no venía No se ha podido dar tremenda por ella Oiga, cabrón, vengo a aplazar banderas Hoy ya de nuevo Con el penísono, el destino de arte y solero Vengo ahora, ven de nuevo La fe de la pobreza que hoy vencía Voy a levantar un mar de muertos Que te parecía Arrué, cabrón, vamos a la toque Que yo represento De nuevo cuando te digo Voy a aplazar de nuevo Así que conmigo Te voy a levantar el calderón Y van a sacocharse un par de aguajeros Oiga, aunque ya no esté conmigo Te banderán de nuevo Oiga, aunque ya no esté conmigo Te banderán de nuevo Y van a sacocharse un par de aguajeros Y van a sacocharse un par de aguajeros Original Y van a sacocharse un par de aguajeros Y van a sacocharse un par de aguajeros Yo no soy el roncaro del barrio, y nadie me lo va a quitar en este barrio. La marea su cuerpo, a mi me lo puso el pueblo, y digan lo que digan yo, a mi me lo puso el pueblo, pero que me digan que es malo. Si yo cuando juego, a mi me lo puso el pueblo, pero que yo no soy solero. La marea su cuerpo, a mi me lo puso el pueblo, y digan lo que digan yo, a mi me lo puso el pueblo. Yo te digo cada vez que te canto, que la verdad una y otra vez, que será con el calcú, pa que la boca se está novenca y a mi me lo puso el pueblo, y digan lo que digan yo, a mi me lo puso el pueblo, y digan lo que digan yo, a mi me lo puso el pueblo, A mi me lo puso el pueblo, ¡Vamos! 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 Siren en el Pino Armando Arch ¡Gracias!